Una doce minutos. Cuando se iba a llevar al teatro Lara este texto, No más besos, ya tuvimos la oportunidad de hablar con una de sus protagonistas, con Miriam Vázquez, vecina tricantina, que como decimos en el teatro Lara ha estado poniendo en escena No más besos. No solamente como una de las protagonistas, sino que también ha sido encargada de la traducción y adaptación de esta obra original de Diana Son. Bueno, ya nos decía por aquel entonces que lo que tenía ganas era de que llegase el 20 de noviembre para llevar su trabajo a casa, a Tres Cantos. Ese 20 de noviembre está ya a la vuelta de la esquina. Miriam Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sonia? Pues sí, ya está llegando, ya está llegando. Aunque no sé si cuando se planteó esto pensábamos que iba a ser tan premonitorio el título de esta obra, No más besos. Ya, ya, cuando pasó todo lo del confinamiento nos escribían por redes gente que venía al teatro Lara muchas semanas a vernos porque le encantaba la obra y decía, ¿qué título habéis elegido más bueno? Sí, sí. ¿En el teatro Lara ha estado esta obra de teatro? ¿Cómo ha sido su paso por estas tablas madrileñas? Bueno, seguimos, seguimos. Todos los jueves. Sí, no, ay, nos han cambiado a los domingos, perdón. Ay, no, no, pues esto está bien aclararlo. Miriam, esto está bien aclararlo porque me planto yo ayer el jueves y digo, quiero ver a Miriam Vázquez. Y me dice, no, no, espérate hasta el domingo, los domingos ahora. Perdona, es que sí, hemos ido cambiando y vamos a estar también, bueno, al final hemos acabado los domingos a las seis y media. Así que nada, estamos prontito, que ahora con todo esto del toque de queda y todo, pues así da tiempo a tomarse algo después y lo que haga falta. O sea que los domingos a las seis y media está en el teatro Lara, pero hay este viernes, Miriam, hay este viernes que lleváis no más besos al Teatro Municipal de Tres Cantos, a tu casa. Pues sí, muy, muy contenta. Tenía muchísimas ganas de que llegara este día, la verdad. Además es lo típico cuando esperas una fecha que parece que no va a llegar nunca, ¿no? Creo que nos lo dijeron en verano y, uff, faltaba mucho para noviembre. Ya llega y digo, ay, parece, no sé, estos días importantes, que quieres que todo salga perfecto, que lo quieres disfrutar y va a haber mucha gente además, pues eso, conocida, ¿no? Gente que ya ha visto la obra en el Lara y gente que no, que tenía muchas ganas y, bueno, pues muy contenta de que por fin llegara allí donde, bueno, es que fue el primer escenario al que me subí. Entonces muy, muy contenta. ¿Cómo va a ser eso, eh? ¿Cómo va a ser recordar? Porque ¿cuánto tiempo ahora que pisaste ese escenario, tu primer escenario por primera vez con la compañía de Teatro Joven? Que supongo que también algunos compañeros de aquel entonces pues animarán a ver, ¿no?, cómo es ahora Miriam Vázquez sobre las tablas. Bueno, uno de ellos está además en la obra, Rubén, que también es de Tres Cantos, está en la obra. Y, bueno, pues yo creo que tenía como 12 años la primera vez que me subí a ese escenario, pues hace 15 o así. 15 años. ¿Y tú con 12 años pensaste alguna vez, voy a volver a este teatro con una obra importante, como es esta de No Más Besos, que enseguida, ahora profundizamos en la obra, que me estarán diciendo, sí, sí, pero cuéntanos de qué va y todos los éxitos que ha tenido y todo esto. Ahora profundizamos en ella, pero... Claro. ¿Esa niña se imaginaba con 12 años que volverías con esta, bueno, pues después de tanto tiempo con una obra así a tu casa? Hombre, yo siempre he sido de soñar mucho y de intentar que los sueños se hagan realidad y todo eso, pero claro, siempre cuando te dedicas a algo tan incierto o cuando eres una cría y quieres, pues eso, llegar a ser actriz, todo eso, pues hombre, siempre está el miedo de no conseguirlo, ¿no? Y la verdad que, mira, por ejemplo, sí que me pude llegar a imaginar, a lo mejor era mi sueño el poder llegar de una manera más profesional y todo eso a ese teatro, pero bueno, es verdad que nunca me imaginé que a lo mejor sería con una obra, pues, traducida por mí, una obra del tipo de teatro contemporáneo que siempre me ha gustado, ¿no?, que traída de Nueva York, todo eso, creo que no hubiera, no cabía en mis planes, ¿no? Claro, porque tú la has traducido y la has adaptado, esta obra, Stop Kiss, que es el original de Diana Song, que, bueno, quiero que me cuentes cómo ha sido, cómo fue tu encuentro con este texto, cómo fue tu trabajo previo antes de dar vida a Sara. Pues, mira, yo estudié en una escuela de Nueva York durante un año, entonces allí sí que nos hacían leer mucho teatro, nos hacían investigar ahí unas tiendas de teatro magníficas allí, de obras de teatro, entonces tú llegas y hay cientos y te hacen investigar, pues, obras que quieras trabajar, que tal, en fin, allí se iba mucho lo de, lo de, no te lo dan hecho, quiero decir, te hacen buscarlo a ti, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho para, pues eso, me traje muchísimo teatro de ahí, muchísimas obras, y ya, bueno, cuando me planté el hecho de, vale, te quieres dedicar a esto, pues esto es muy complicado, entonces voy a intentar crearme yo algo que siempre he querido hacer por mí misma, ¿no? Una obra del tipo de teatro que siempre yo he querido llevar a cabo, pues voy a lanzarme yo, ¿no? Si no me lo ofrecen por otro lado. Sí. Y entonces, pues, empecé a leer todas las obras que yo tenía de Nueva York y al encontrarme con esta, que además siempre di cuenta que fue un poco mágico, porque de todas me acordaba un poco el por qué la había comprado, quiero decir, o bien porque me la habían dicho para trabajar en la escuela, o bien porque había visto una escena de compañeros, me había gustado y dijo, ay, me la voy a comprar para mí, no sé, de todas, de todos los textos me acordaba un poco, y de este no me acordaba de por qué había llegado a mis manos, no me acordaba. Y fíjate, fue, de repente lo empecé a leer y no sé, me encantó, me encantó la manera, me encantó que estaba escrito en los 90 y que podría haber estado escrito ahora mismo, 20 años después. Entonces me gustó mucho la historia que contaba, ¿no?, de este amor entre dos mujeres, pero la manera tan sutil en que lo hacía, ¿no? Y cómo a veces parecía que sin decir nada lo estaba diciendo todo y dije, esta es la obra que hay que traer, sí, sí. Una historia sutil y bella de amor, tolerancia e identidad sexual. Todo ello sobre el escenario, ¿no? Sí, sí, es una obra que... Es que Diana Son sobre todo ha escrito cine y series de televisión, teatro ha escrito muy poco. Entonces lo bueno de esta obra es que tiene un formato muy original porque es muy cinematográfico y entonces mezcla muy bien el pasado y el presente, como que lo va alternando muy bien, ¿no? El pasado es como estas dos chicas, Kelly y Sara, se conocen poquito a poco cuando Sara, mi personaje, llega a Nueva York y lo que se va forjando entre ellas, ¿no? Y el presente, pues es todo lo que ha ido pasando después de... Bueno, después de... No lo voy a desvelar. No sé si puedo. Hasta aquí puedo leer. Si no, mejor. El presente es lo que pasa después de un hecho que ocurre y bueno, pues aquí, quien quiera, pues que lo vea. Bajo la dirección de Óscar Olmeda, que además también interpreta al detective Cole, con Emilia Utinen, lo quiero decir bien, lo que pasa que es complicado, Íñigo López, Rubén Riera, que también otro tricantino, como nos ha contado Miriam, y Ángeles Porras va a estar, bueno, pues como decimos, esta obra de teatro el viernes 20 de noviembre a las 8 en el Teatro Municipal, las entradas por www.entradas.com, ¿no? Sí, en entradas.com, y el 50% de los beneficios, como, bueno, actuamos dentro de la Semana de la Solidaridad en Tres Cantos, pues el 50% de los beneficios van a ser destinados a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Tres Cantos, que además, bueno, hombre, todas las asociaciones siempre lo necesitan, por supuesto, pero ahora mismo, ellos especialmente, ¿no?, por todo lo que estamos viviendo a nivel global, pues en países que siempre, o lugares que siempre han estado un poco más necesitados, pues la ayuda tiene que ser mayor ahora, ¿no?, con todo esto de la pandemia, y también están dentro de un conflicto bélico un poco triste, y bueno, pues todo lo que les pueda llegar, la verdad que estoy muy contenta de que además de hacer teatro, hacer teatro en mi ciudad, de poder mover esta obra, pues a la vez poder ayudar a una causa tan, bueno, iba a decir tan bonita, no bonita, el poder ayudar, pero bueno, una causa que por lo menos la ayuda va a ser bien recibida, sí. Pues que es que, o sea, no le podemos dar ya más argumentos, o sea, una actriz tricantina, un texto estupendo, una cita cultural segura, y además que el 50% de lo que cueste esa entrada va a tener un destino solidario, así que, ¿qué otra cosa puede ganar a esto?, ¿qué otro plan para este viernes 20 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos, no más besos, con Miriam Vázquez, esta tricantina con la que ya hablábamos cuando empezaba en el Teatro Lara. Les recuerdo que ahora están los domingos en el Teatro Lara, las 6 y media, pero que si no quieren desplazarse, sean de Tres Cantos o no, dicen, ¿para qué voy a bajar yo a Madrid, capital?, pues me acerco este viernes a Tres Cantos, y así tengo la calidad de esa oferta cultural, pues aquí cerquita, en la zona norte. Así que, Miriam Vázquez, ha sido un placer volver a charlar contigo. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias siempre por darme oportunidad de hablar aquí en este espacio, que es un placer para mí. Siempre es un placer dar voz a todos los que tienen talento aquí en la zona norte, y Miriam Vázquez lo tiene, así que, enhorabuena, y nada, nos vemos el viernes. Nos vemos, muchísimas gracias. Un saludo y hasta pronto, adiós. Un beso.